Los emposamientos, ¿verdad? Esa es otra cosa que los emposamientos, pues a veces no los corrían como debe de ser y muchas veces que se forman también, ¿verdad? Se entregan los trabajos, no hay emposamientos, ¿verdad? Y se pueden formar dos o tres años, hay algunas depresiones en la estructura y se forman emposamientos. Pues aquí en los emposamientos no vas a echar cemento encima de la membrana, los vas a arreglar sobre la membrana con pedazos de membrana. Es importante que no hagas con otro trabajo, no vas a hacer canales tampoco, a cortar la membrana para hacer una sanguita para que el agua se vaya por un desagüe. Eso es una chapucería. Lo que se va a hacer es que vas a cortar, los vas a marcar cuando lavaste, vas a marcar donde se empose el agua como siempre y como hablamos en la preparación de la superficie. Los vas a marcar, ¿verdad? Cuando terminaste de lavar. Y cuando los vas a corregir, vas a comprar un rollo de una membrana similar a la que tiene, no tiene que ser exactamente igual, puede ser similar. Y vas a cortar pedazos, ya sean parecidos a la misma circunferencia del emposamiento. No lo hagan cuadrado porque eso lo que hace es que deja el emposamiento y hace el emposamiento, si tienes el agua en otro lugar, o sea, haces el emposamiento en otro lugar. Los pedazos de membrana que vayas poniendo para subir el emposamiento no pueden llegar a la marca. Déjalos una pulgada o quizás media pulgada lo más. ¿Ves? Se llenan las áreas más profundas con unos pedacitos más pequeños y luego pones uno final hasta que veas que ya el agua no se emposa ahí. Y claro, esto es corregir los emposamientos, es minimizarlo. No es dar pendiente, ¿verdad? Eso es otro proyecto. ¿Verdad? Aquí lo que se habla es de minimizar los emposamientos y si lo haces bien, pues es suficiente, no tienes que hacer nada más. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad?